Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Genesis Bueno, en el video del día de hoy les vengo a contar sobre una pequeña compra que hice pero les quiero contar un poco del proceso como tal Rappi, acá en Colombia, tiene una sección que se llama Turbo Fresh Esto significa que puedes comprar productos como de supermercado, como de tienda y la idea es que esos productos, ¿verdad? Llegan en 10 minutos o menos Yo nunca había hecho una compra allí, pero me llegó una notificación de que tenía un cupón de 17 mil pesos no es mucho en realidad, pero era con envío gratuito y 17 mil pesos para gastar en lo que yo quisiera Así que, como ya tenía cosas en la nevera de compras que ya había hecho anteriormente decidí comprar, eran unos brownies que son bajos en calorías compré esos brownies y un paquete de galletas, nada del otro mundo pero simplemente para probar si funciona bien, si llega, no voy a decir, tampoco en 10 minutos pero si llega rápido, bien y este simplemente sería como un pequeño review de ese proceso Lo hice ahorita, cuando llegue les voy a contar el tiempo que tardó y les voy a mostrar si llegaron bien las cosas Así que quiero que vean que incluso hay una cuenta regresiva de cuánto se tarda en llegar el paquete es decir, yo hice el pedido hace alrededor de 6 minutos y bueno, faltarían 5 minutos y algo para que llegue como les digo, tampoco me voy a poner muy piqui en que llegue en 10 minutos exactamente pero es para que ustedes tengan una idea y la idea es saber si llega rápido y efectivo a la casa los pedidos que hacen esto fue una compra simplemente de prueba para tomar esos 17 mil que me dieron de regalo y simplemente aproveché de hacerles un video a ustedes me acaban de llamar por el intercomunicador para avisarme que ya llegó así que voy a buscarlo ahorita así que sí funciona señores, sí funciona ese TurboFresh o al menos este primer pedido que yo estoy... bueno, ahora queda la siguiente parte que es ir a buscar el paquete y ver si todo llegó tan bien como debe llegar cuando eran solo dos cosas tampoco puede llegar muy mal bueno, aquí llevo ya el paquete desde que llegué a la casa y les muestro a ver qué tal bueno, la bolsita dice 10 minutos, me parece chévere vamos a ver qué tal bueno, a mi parecer llegó súper rápido llegó bien veo bonita la bolsa o sea, viene bien empaquetado así que yo creo que ya el resto es ver si llegaron bien las cosas como tal pero igual, lo repito a mi parecer solo eran dos cosas no hay mucho que se pueda hacer mal al respecto pero veamos qué tal ok, bueno, acá les muestro un poquito la bolsa como tal dice 10 minutos, producto fresco en verdad siento que sí llegó rápido debo admitir que llegó muy rápido ahora sería ver en qué calidad llegaron las cosas veamos ok, la caja de brownies ah, estos son los brownies sin hacer publicidad, pero estos son los brownies de Finesse me parecen súper chéveres y lo otro creo que era un paquete de galletas sí, un paquete de galletas de estas tors de miel sí, eso era todo sí, era todo ya estaba segura, pero igual uno revisa la bolsa por si acaso entonces llegó súper bien llegó rápido envió gratuito no sé si siempre será envío gratuito o lo van a hacer solamente por ciertas promociones pero esta vez el envío gratuito y el cupón que les dije que me habían me habían ofrecido y que por eso decidí hacer la prueba a mi parecer este nuevo servicio de Rappi yo personalmente como residente acá en Colombia siento que es por la aparición de otra aplicación acá no vamos a hacer publicidad ni nada de eso pero es sobre Joker no sé si algunos las conocen acá en Bogotá se han hecho muy famosas una aplicación súper chévere que tiene envíos gratuitos a menos de 15 minutos todas sus flotas son motos eléctricas o sea tienen un muy buen muy buen ideal en Joker y de verdad yo he utilizado Joker dejé de utilizar Rappi hace mucho tiempo para cosas de supermercado porque Joker es una aplicación que hace envíos de supermercado de verdad me ha funcionado de maravilla tienen promociones casi que todos los días entonces yo siento que esta nueva parte de Rappi tiene que ver con la aparición de Joker y que supongo muchas personas se migraron a Joker porque oye los envíos son gratuitos rápidos y tienen muchísima variedad cosa que si debería cotar debería tendríamos que o tendrían que mejorar en la parte de Rappi de Turbo porque yo en realidad quería comprar unos panes de sándwich que bueno siento que uno siempre come pan de sándwich pero no había muchas opciones solo había una opción creo que de pan blanco de resto era pan árabe así que siento que sería algo que uno debería como mejorar sobre ese tema o bueno uno debería ellos deberían mejorar pero de resto esa es mi opinión en cuanto a TurboFresh si llegó rápido envío gratuito llegaron los productos bien así que a mi parecer un 10 de 10 pueden ustedes también hacer la prueba ver qué tal si les funciona me cuentan así que por ahora así termina el video de hoy muchísimas gracias por estar acá conmigo no se olviden de darle me gusta comentar suscribirse y comentarme qué les parece si lo han utilizado si lo piensan utilizar así que yo por ahora si siguen con buena variedad y a mi parecer con envíos gratuitos obvio siempre tratando de apoyar al domiciliario bien sea con si tienes domicilio gratuito rápido nada quita dejar una propina al domiciliario que coye siempre es muy necesario para para que ellos sigan motivándose a siempre dar un mejor trabajo así que ese es todo mi pillón un beso y nos vemos en el próximo video adiós Gracias.